Ok, si, está caliente todavía, lo sé, pero tu hermano siempre está adelante de la curva asegurándote que usted siempre se mire bien, especialmente antes de que las temporadas caigan Yo quiero que usted esté preparado para el invierno y la primavera Chachos, hay ciertos esenciales que todo hombre necesita en su armario si se quiere ver bien Ahora, aquí está lo importante de estos esenciales que les voy a hablar Son clásicos Estos esenciales nunca se van a salir de moda Quiero decir que si los compras hoy, no te tienes que preocupar Porque por 2, 3, 4 años te vas a ver fenomenal Hoy muchachos, te voy a dar 6 esenciales que todo hombre necesita en su armario Empecé Número 1, le llaman el puffer jacket Que sería como la chaqueta acolchalada Es una chaqueta usualmente que se mira bien puffy Este tipo de chaqueta, en mi opinión, es una de las más esenciales Ya que la chaqueta bomber es bien práctica Todo el mundo tiene una chaqueta bomber a este punto Y si no tienes, deberías de tenerla Pero para cambiar las cosas, si quieres algo un poco más diferente Tienes que probar este puffer jacket Se mira fenomenal cuando te quiere vestir más formal Pero también se mira bien si lo quieres usar en un caso más como streetwear o casual Número 2, una sudadera de cuello redondo Vaya aquí en este me gustan ya cuando son un poco más como oversized Jackets son más confortables y las puedes usar todo el día Y te vas a sentir bien relajado Como que todavía estás en casa Que eso es un buen plus Encima de eso es tan de moda cuando los usas un poco más grandes Especialmente cuando el hombro cae Y esta es una señal de ese oversized fit Lo que andas buscando es que el hombro en sí caiga y sea más largo de donde debería de terminar naturalmente Cuando tengas una chaqueta o una sudadera de este fit Te aseguro muchachos recójala, cómprala porque te va a ser súper útil Otro bonus de este fit o de esta tendencia es que si eres un tipo flaco O tal vez no tienes mucha masa muscular Usando este tipo de fit te hace ver un poco más grueso y más como más intimidante Y si quieres poner este tipo de peso visual en tu cuerpo Usa esta tendencia Número 3, obviamente una sudadera con capucha Esto es clásico muchachos Por eso lo vendemos en Essentials a cada rato Y bueno se agotan bien rápido Pero la sudadera con capucha Esto es algo que si no tienes una buena sudadera con capucha muchachos Eso es lo primero que deberías de comprar para este invierno o primavera Porque lo vas a usar tantas veces Yo tengo videos que los puedes buscar A donde yo les enseño como puedes usar una sudadera con capucha Ya que hay tantos diferentes atuendos o estilos A donde lo puedes implementar Que te aseguro es lo más que vas a usar Es tan versátil y siempre se mira fenomenal Número 4 Una sobre camisa En inglés le llaman un over shirt Pero esta es una de mis piezas más favoritas este año Que he estado usando constantemente Un over shirt es como Es la área en medio entre una chaqueta y una camisa Quiero decir que no es tan liviana como una camisa Pero no es tan gruesa como una chaqueta Y tienes esta prenda que es el peso exacto que necesitas A donde no te vas a sentir muy caluroso Pero tampoco te vas a sentir con mucho frío Y te da el estilo que necesitas porque cuando te pones esa capa Parece como que pusiste más esfuerzo Como que te miras más estiloso Y lo único que te hiciste es ponerte una camisa encima Ese tipo de prenda muchachos Es invaluable para tu armario Porque te hace ver bien todos los días Número 5 Thermals o térmicas Esto muchachos a mi me encanta para el verano y el invierno Ya que los thermals vienen con una tela más gruesa Esta es una tela bien popular para esta temporada Muchachos que si no la tienes Necesitas comprarla No solo te va a mantener caliente Pero también como la tela es más gruesa Te hace ver como la sudadera un poco más grande Un poco más musculosa Te llena más tu cuerpo Porque obviamente todos nos queremos ver un poco más grande Muchachos Número 6 Jeans Obviamente necesitas un buen par de vaqueros O jeans o pantalón de mezclilla Como lo quieras llamar Necesitas un par en mi opinión negro Ya que el negro es lo más versátil que vas a tener Y no importa que artículo de lo que te estoy hablando hoy Lo vas a poder combinar con este color Especialmente para la temporada que vamos a entrar El color negro te va a mantener más caluroso Y también es más versátil Especialmente con cualquier tipo de color que quieras combinar O con cualquier tipo de estilo Es uno de mis colores favoritos cuando viene de jeans Y si no tienes un par de jeans negros muchachos Este es un esencial que necesitas entornar Y finalmente Número 7 La chaqueta con Sherpa Sherpa es esta textura que parece como alfombra Que viene en ciertas chaquetas Esto muchachos Wow Este estilo Este movimiento Que si usted lo implementa en tu estilo Te vas a ver como el tipo más estiloso De todos sus amigos Se lo garantizo Porque nadie está usando esa tendencia Ahora Como les dije Todos nuestros esenciales O los que estoy hablando hoy Estos esenciales le van a durar años La Sherpa no es nada nuevo No es una tendencia que se va a salir Lo bueno con Sherpa Es que no solo te mantiene caluroso Te ves estiloso Este estilo de chaqueta Necesitas un cierto nivel de confianza Para poder usarla Y verte bien muchachos Pero si la tienes Cómpratela que lo prometo En todo que te lo pongas Te vas a ver bien Y eso es todo de mi parte Muchachos Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar un like allá abajo También muchachos No se olviden de compartir este video Porque me ayuda a crecer Eso es todo de mi parte Lo miren así Gracias por ver el video Gracias por ver el video